Hola amigos de Leyendas de los Ochentas y Saúl Mejía, soy Prisma y aquí les presento uno de mis temas. Disfrútenlo y por supuesto, sigan escuchando Leyendas de los Ochentas en Radio Ollín 101.5 FM. Estoy enamorada, parece que todos los poemas se hicieron para mí, estoy enamorada, parece que todas las personas te llenan en tu piel. Estoy enamorada, mis venos correntes son, no cortares mi corazón, junto a estallar está mi alma, por amor, por amor. No cortares mi corazón, 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 no Sabrá la vida hermosa y del amor, estoy apasionada. Mis venas son torrentes son, con volcanes y corazones. A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor. Parecen que todas las personas leyeran en mi piel, estoy enamorada. Mis venas son torrentes son, con volcanes y corazones, a punto de estallar está mi alma, por amor, por amor. De color, de rosa, viola, vida hermosa y del amor, estoy enamorada. De color, de rosa, viola, vida hermosa y del amor, estoy ilusionada. De color, de rosa, viola, vida hermosa y del amor, estoy apasionada. Mis venas son torrentes son, con volcanes y corazones, a punto de estallar está mi alma, por amor. De color, de rosa, viola, vida hermosa y del amor, estoy enamorada. De color, de rosa, viola, vida hermosa y del amor, estoy enamorada. Gracias. Gracias.